Música Hola que tal gente de Mascotas Exóticas Estamos en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión te quiero hacer la invitación Hacia la próxima fecha de la Expo Animalia Si no sabes lo que es la Expo Animalia Te invito a que te quedes hasta el final de este video Porque te estaremos explicando todo lo que es la Expo Animalia Pero antes te quiero invitar a que revises la descripción Ya que ahí tenemos links directos hacia mis redes sociales Como mi página de Facebook, nuestro perfil de Instagram Y mi canal secundario En el cual estamos subiendo contenido muy diferente Al que subimos por si gustas ir a verlos Todos los links están en la descripción de este y de todos nuestros videos Además te quiero invitar a que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos Que estaremos subiendo en los próximos días Y si es que no tienes la oportunidad de asistir a la Expo Animalia Pues nosotros estaremos ahí documentando todo lo que es esta exposición Así es que bueno, comencemos explicándote lo que es la Expo Animalia La Expo Animalia es una convención de flora y fauna Que se realiza en la Ciudad de México Concretamente se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco Esta exposición se realiza dos veces por año Pero pues por la reciente época que estamos viviendo de COVID-19 No se ha realizado en los últimos dos años Y han anunciado la nueva Los días que será llevada a cabo esta exposición Son los días 17 y 18 de julio Como les mencionaba en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco ¿Y qué es lo que se realiza en esta exposición? Que es muy importante y que llama la atención de mucha gente Muchos medios, muchos youtubers que se dedican en este ámbito Pues básicamente es una exposición como les mencionaba De flora y fauna silvestre En la cual van diversos creadores Diversas pims, diversas humas Diversas comercializadoras de todo México A vendernos sus productos ¿Qué productos nos venden? Pues nos venden desde productos terrarios Sus tratos, focos Hasta nos venden su crianza Lo que ellos crían Podemos encontrar desde camaleones, iguanas Dragones barbudos Entre muchos otros reptiles Aunque destacan siempre las pitones Las pitones bola Pitones burmeses O las pitones reticulados Son de lo que más podemos llegar a encontrar en esta exposición Pero es una convención bastante grande Bastante bonita En la que no solo se centra en la venta De productos o de mascotas Sino también se basa en la enseñanza de estos animales Tú puedes ir sin la intención de querer comprar ningún animal Pero ahí vas a aprender bastante sobre ellos Como qué tipo de serpientes son venenosas o no lo son Puedes tomar diversos cursos De manejo de reptiles venenosos en cautiverio Manejo de cocodrilos, caimanes Manejo de serpientes grandes O técnicas de conservación de tejidos Como podría ser la diafanización Es una exposición bastante grande Que como les decía se realizaba dos veces por año O concretamente puede ser en mayo, en diciembre O iban variando los meses Pero por la época de COVID que se está viviendo No se había realizado Y es muy importante que nosotros asistamos a esta expo Porque gracias a esta convención Y todas estas exposiciones que se dan Dentro de la expo Animalia Pues se ha ayudado a la conservación de muchas especies Ya que a dicha exposición Asisten varias PIMS o UMAS Que se dedican a la conservación De diversas especies endémicas de México Como podrían ser los ajolos Así que es muy importante que nosotros asistamos a esta exposición Para ayudar a que estos proyectos sigan siendo sostenibles Así es que si gustas asistir La dirección te estará apareciendo abajito Para que sepas llegar al centro de convenciones y exposiciones La Telolco Los días que se estará realizando esta expo Animalia Son los días 17 y 18 de julio Sábado y domingo Solo dura dos días La entrada no es gratuita Te cobran unos 15 pesos Que es como una cuota de recuperación Pero si gustas asistir La verdad es que yo te recomiendo bastante Que acudas a esta experiencia Para que conozcas diversos ejemplares No solo en reptiles y anfibios Si no también puedes aprender sobre artrópodos O algunos otros insectos Aves Hasta mamíferos pequeños Como podrían ser los erizos Los cuyos Las chinchillas Una expo bastante increíble Bastante bonita Te estarán apareciendo videos Que hemos documentado nosotros En las exposiciones pasadas Así es que si gustas asistir Nosotros estaremos por ahí Documentando nuevamente Todo lo que es esta expo Animalia Y pues únicamente Realizo este video Para extenderles la invitación Para darles los detalles De donde va a ser Las horas de las que pueden entrar Los días Y pues más que nada Que se animen a visitar esta exposición Es una exposición bastante bonita Vas a encontrar diversidad de animales Diversidad de productos Que necesites para tus reptiles O para tus mascotas en general Y pues tienes muchos talleres Muy bonitos para los niños Mientras los padres pueden ir a tomar Un curso de manejo de reptiles Venenosos Pues los niños pueden estar En los talleres de pintura Y cosas que luego hay por ahí Así es que muy buena esta exposición Les repito nuevamente Centro de convenciones Y exposiciones La Telolco Los días 17 y 18 de julio O sea en aproximadamente Unos 17 días Desde la fecha Que estoy grabando este video Así es que Anímense a ir Una expo muy buena Y pues nosotros estaremos Por allá documentando Todo lo que sucede Ahí nos verán Con nuestras cámaras Y nuestro gafete de prensa Que ya nos registramos Como prensa oficial De la expo animalia Así es que Veannos por allá Y si se quieren animar A comprar algún ejemplar Que venden ahí Todos los criadores Son Personas honestas Que están registradas Como PIMS Ante Semarnat Ante Profepa Y no van a tener Ningún tipo de problema Con los ejemplares Que ustedes lleguen a adquirir Así es que Pues sin nada más Que mencionarles Asistan a esta expo animalia La dirección del lugar Donde será estar abajo Al igual que Las redes oficiales De los organizadores De esta expo animalia Para que se enteren De las actualizaciones Que ocurran Al respecto de esta expo Ya que Pues con la reciente Pandemia que vivimos Si el semáforo epidemiológico Sube a naranja Muy probablemente Se tenga que posponer Nuevamente Esta expo animalia Pero es responsabilidad De todos nosotros Cuidarnos Para que esto no suceda Y pues sin nada más Que decirles Suscríbete Dale like Comenta Comparte Y asiste a esta expo animalia Soy Uriel De Mascotas Exóticas Hasta luego Y asiste a esta expo animalia Cabe le声 Encuentro Y asiste a esta expo animalia De la pared y 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